... Estamos con Juan Maigua en el barrio Carolina. En la calle Reconquista se están llevando a cabo trabajos de lo que es cañerías de gas. Cuéntanos un poquito. Sí, este proyecto, denominado JPA 488, que envuelve aquí el barrio Carolina, sobre la Reconquista y también se hace una extensión del barrio 23 de Agosto. En realidad son varias calles y que van a beneficiar a muchas familias. Este proyecto envuelve casi 1.800 metros actualmente. Bien. Es importante el trabajo que lleva adelante el gobierno municipal, ya que es el primero del año, ¿no? Exactamente, sí. Se dio un buen comienzo, pese a negatividades o comentarios para allí. Yo creo que ya lo transmitieron también los directivos del Instituto Municipal de Desarrollo, el señor Marcos Roser, como así también Claudio Cáceres, quien está en la parte de la dirección. Creo que ellos transmitieron al público o a la comunidad que estén tranquilos, que las obras se van a ejecutar, aquellas que han sido contratadas. Yo creo que tan solo se necesita tiempo y el hecho de que se esté ejecutando las obras demuestran el interés también de parte del Intendente y la preocupación que él tiene para que se dé cumplimiento. Bien. ¿Cuántas familias son beneficiadas en este sector? Daríamos una estimación de 200 familias, tomando en cuenta la cantidad de metros. Hay diferentes cruces en diferentes calles, ¿no? Como por ejemplo la Cauncagua, Luz Payata, la Andrea Senarusa y también otras calles de la extensión del barrio 23 de agosto. Así que consideramos que estas familias se van a poder beneficiar en su debido momento. Por ahora hay un cierto avance, ya por lo menos estamos casi con una manzana completa de 150 metros, que hay un avance desde que se inició. Y bueno, se va a proseguir todavía con el resto de las manzanas, de las calles que envuelve, con todos los peines o derivaciones que compete la obra. Lo que sí le vamos a pedir a los vecinos, bueno, que tengan un poco de paciencia en cuanto a la ejecución del obra, porque sabemos que esto a veces genera un trastorno en la vida, tanto por los animales, la vida de las personas, para transitar, que lo hagan con mucho cuidado por las cuestiones de seguridad también. ¡Gracias!